Con honor y con la frente en alto, hoy puedo decirle a todos los venezolanos que no vendía el nacional, desechando una oferta del régimen de millones de dólares. Teniente Diosdado Cabello, el problema es que tú partes de la creencia de que en Venezuela todos tenemos precios y no valores. Te equivocaste conmigo. La familia del nacional tiene virtudes. Defendemos principios. Por eso el nacional ni se compra ni se vende. Vimos horrorizados cómo robas el nacional. Un atraco a mano armada. Las imágenes en las redes muestran cómo a punta de fusiles desalojan a los trabajadores de la sede. Diosdado, qué descaro. Tú que utilizas los espacios de la televisión de todos los venezolanos mazo en mano, sin ética ni respeto a las leyes, como todo un guapetón de patotas, insultas, mansillas, difamas e instigas el odio. Y ahora sales reclamando respeto. ¿Cuánto daño le has hecho al país y a los venezolanos? ¿De verdad te sientes dueño de Venezuela? Quiero que entiendas, Diosdado, que los medios de comunicación son el emblema de la libertad contra la dictadura. Por eso nos queda claro que le tienes más miedo a los periodistas que a las bayonetas. Tú que tanto hablas de daño moral, te pregunto, ¿por qué no demandaste a Leancy Salazar, quien era tu jefe de seguridad, quien llevó la denuncia y te acusa en Estados Unidos de prácticas delictivas? ¿Por qué no demandas al diario ABC, quien fue el medio que dio la primera noticia sobre tus andanzas? ¿Por qué no has demandado a la DEA que mantiene una recompensa por tu captura? ¿Qué casualidad que en este momento en que se intenta otro diálogo más con el concurso de la comunidad internacional, tú sales con esta emboscada? ¿Qué contradicciones y paradojas que se hable de negociaciones mientras tú montas esta salvajada? ¿Es que le estás saboteando el diálogo a tu compañero Maduro? Teniente Diosdado Cabello, creemos en que no solo la justicia divina se encargará de ti, también llegará el momento en que la justicia terrenal te alcance.